Todo el centro de la cancha bajará hasta donde pueda colaborar para defender y funcionará por un centro delantero viniendo de atrás y junto con el centro de un goltero. Se ha visto largo, 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 demasiado largo. Palones de los lados como el de David no son peligrosísimos. Es otro de los que le formó tal vez que David David novibeña. Y siento que falta eso que puso en el torneo. ¡Han de su lado bien! ¡Han de su lado! ¡Han de su lado bien! ¡Han de su lado bien! ¡Ah, qué bonito! ¡Han de su lado contagolpe! ¡Ay, qué bonito! No.